Hola, mi nombre es Javier Rodríguez, técnico instructor en la marca Stihl. Estamos en la empresa CIFER y vamos a enseñarle 10 normas de seguridad que usted tiene que saber que tiene que estar en su motosierra. Estos ítems de seguridad tienen que estar siempre en toda motosierra que usted quiera comprar. Recordemos que la seguridad es algo importante para nosotros en cada día de nuestro trabajo. Tenemos freno de cadena que lo que va a hacer es activarse hacia adelante y sacarlo hacia atrás. Siempre esto se va a dar ante un rebote y nos va a proteger de que la cadena no llegue girando hacia nuestro cuerpo. También tenemos captor de cadena. El captor de cadena lo primero que va a hacer es si la cadena revienta atraparla y no dejar que llegue hacia nuestra mano derecha. Segunda protección es contra la tapa de la cadena. Va a defender también de un segundo golpe sobre la cadena, sobre la mano derecha. Y cuarta norma de seguridad es la protección de mano derecha. Esto me va a proteger la mano de la cadena y también si estamos cortando cerca del piso de cualquier piedra o vidrio. Algo muy importante es que el mango de la mano izquierda tiene que estar bien firme y no estar atado con ningún alambre o suelto sin tornillos. También tenemos lo que es la tranca del acelerador. Esto me va a permitir que la mantocierra no se acelere involuntariamente. Va a trancar el acelerador y solamente si yo la tomo con mano completa vamos a poder acelerar la máquina. También tenemos lo que es la garra de ayuda en el corte. Vamos a trabar la garra sobre la madera y ahí vamos a hacer la palanca en la misma máquina. Recuerden que algo muy importante siempre tiene que tener amortiguación. ¿Por qué? Porque el 60% de las vibraciones del motor si no van a pasar hacia el operador. Ya llevamos 7. La octava la tenemos dentro del caño de escape que es un mata chispa. No va a permitir que ninguna carbonilla salga encendida hacia el ambiente procurando cualquier accidente. También tenemos protección del equipo de corte. Esto lo que va a defender es la cadena que no se dañe contra algún cordón o el piso que estemos tocando. Y siempre y cuando la vayamos a dejar para descansar. Y el décimo lo tenemos en la parte interna de los amortiguadores. Vamos a hacer que los amortiguadores, como dijimos, van a reducir un 60% de las vibraciones hacia el operador. Estas son las 10 ítems que toda motosierra tiene que tener.